¡Hola a todos de nuevo! Bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la saga del muñeco diabólico. Bueno, la saga del muñeco diabólico nos trajo a otro de los grandes iconos del terror, que es Chucky. Chucky es el muñeco diabólico. Y la primera película, del muñeco diabólico, está dirigida por Tom Holland. Tom Holland ya había debutado en la dirección con la película Noche de Miedo, que para mí es una de las mejores películas de vampiros que se han hecho en la historia, además de que, digamos, que introdujo el cine vampírico a los tiempos modernos. Le dio esa modernidad. Al igual que Un hombre lobo americano en Londres, Oullidos, trasladaron ese cine clásico de hombres lobo a la época contemporánea, a los tiempos modernos, Noche de Miedo hizo lo mismo con las películas de vampiros. Y, bueno, ahora nos trae, después de Noche de Miedo, nos trajo la película del muñeco diabólico, que es una película que es un clásico de culto del cine de terror. Y nos trajo otro de los grandes iconos, que es Chucky. Bueno, la primera película, yo como siempre digo, me repito, pero bueno, es así. Cuando hablo de sagas de sobras conocidas, pues ya doy por sentado de que todo el mundo las ha visto, o por lo menos ha visto parte de esa saga, y conoce todos los detalles. Por lo tanto, voy a hablar ya de spoilers. No hace falta que diga spoilers ni nada. Voy a hablar del argumento de las películas, y ya directamente iré metiendo spoilers. La primera película tenemos que hay un asesino en serie llamado Charles Lee Ray, interpretado por Brad Dourif, que luego también se especializó en el cine de terror, pero este fue su primer papel. Al principio de la película vemos que es perseguido por un policía que está interpretado por Chris Arandon. Chris Arandon hizo de vampiro en la película Noche de Miedo de Tom Holland. O sea, que ya había trabajado anteriormente con Tom Holland. Entonces, a Charles Lee Ray, a este asesino, tengo aquí, me he hecho una pequeña chuleta. Generalmente, todo lo que hablo es improvisado. Lo hablo de las experiencias que he tenido yo cuando he visto unas películas y tal, pero siempre tengo algunas cosas anotadas que creo que son importantes. Y bueno, pues tengo aquí como mi pequeña chuletilla. A este asesino en serie le llaman el estrangulador de Lane Shore. Entonces, bueno, hay una persecución. Este policía va detrás de él. El asesino se resguarda, se esconde en una juguetería, en una tienda de juguetes enorme. Tenía un compañero que se supone que iba a ayudarlo a huir, pero el compañero al ver a la policía salió disparado. Y este tipo dice, ostras, que este me ha traicionado. Se ha alargado y me ha dejado aquí tirado. Entra en la juguetería y el policía le dispara y le hiere de muerte. Entonces, antes de morir, resulta que este asesino practica el vudú. Aquí tenemos algo también muy curioso porque es un asesino que practica el vudú. Y hace un conjuro de vudú con una frase que es mítica ya dentro del cine de terror, que es esa de, ade, boku, dan bala, dame el poder, te lo suplico. Bueno, pues esa frase mítica introduce su alma en el interior del único objeto que tiene a mano, que es un muñeco. Hay un muñeco que está de moda que le llaman el muñeco good guy. Se vende como rosquillas y introduce el alma dentro de ese muñeco. Pues se ve que puede introducir su alma tanto dentro de otro ser humano como dentro de un objeto. En este caso, qué mejor objeto que un objeto que se pueda mover, que tiene brazos y piernas como es un muñeco. La cuestión es que ya se supone que el asesino ha muerto, la investigación se cierra, pero el alma de Charles Lee Ray se encuentra dentro de ese muñeco. Ese muñeco al final lo consigue una mujer que se lo da a su hijo. La mujer, pues es... creo que es viuda, si no me equivoco, vive sola con su hijo. Y le entrega el muñeco a su hijo porque era la ilusión que tenía el hijo, porque es el muñeco que está de moda y tal. Bueno, pues al final se lo entrega a su hijo. El caso es que el niño está interpretado por Alex Vincent, se llama Andy, Andy Barclay, le entrega el muñeco. Y el muñeco, pues habla con él. Claro, cuando uno es niño, pues tiene una gran imaginación. O sea, ya no es una gran imaginación, sino que todo lo que sucede no lo tratas con el filtro de los adultos. Es decir, un muñeco te está hablando y un niño lo ve normal. Si un adulto le habla a un muñeco, dice, ¡Ostras, qué coño está pasando aquí! Pero cuando es un niño, no le das... El mundo de la fantasía está mezclado con la realidad. O sea, para ti es real. Igual que si te aparece Papá Noel, un adulto, y dice, pues es imposible, no es Papá Noel. Un niño sí que cree que es Papá Noel. Por lo tanto, el niño cree que el muñeco está vivo. Que cree que le está hablando y lo ve normal y corriente. Entonces el muñeco le dice que se llama Chucky. A este hombre le apodaban a Charles Lee Ray y le apodaban Chucky. ¿Qué pasa? Que aquí vemos, y esto es algo que es muy curioso, que solo lo tiene la primera película, que tiene una ambigüedad muy grande porque en un principio, aunque la película se titule El muñeco diabólico, el tipo haya hecho esa especie de conjuro vudú con el muñeco, y sepamos de que su alma está dentro del muñeco, nos deja una ambigüedad en la cual en un principio no sabemos bien si es verdad de que se asesinó su alma, ahora se encuentra dentro del muñeco, o a lo mejor es que el niño tiene algún problema, tiene esquizofrenia o algo, y es el niño el que está realizando todos los actos que luego se van a suceder en la película. Te deja esa intriga hasta bien entrada al metraje. Más o menos un poco, pasado un poco la mitad de la película, un poquito más, es cuando descubrimos realmente que es el muñeco que tiene al alma, el espíritu de Charlie Ray dentro de él. Entonces, en un principio no vemos nada, o sea, el niño se viste con la misma ropa que el muñeco, tiene la misma ropa que el muñeco, más o menos la altura es muy parecida a la del muñeco. Entonces, en un principio no vemos al muñeco moverse, el muñeco es un muñeco estático, y cuando vemos que se está moviendo, vemos una figura que es rápida, como el niño va vestido, igual que el muñeco puede ser el niño, puede ser perfectamente el niño. Se queda vigilándolo una amiga de la madre, porque la madre tiene trabajo, pues se queda como niñera cuidando al niño, entonces por la noche es asesinada. Lo mismo, tú ves corriendo la figura, detrás una figura pequeña con un tipo de ropa que lleva tanto el muñeco como el niño. Puede ser el muñeco, puede ser el niño. Tiene ese juego, ese juego, con el espectador de hacerte dudar en un principio, porque dices, bueno, vale, sí, el muñeco es diabólico y tal, pero puede ser a lo mejor al final, que no es la primera vez que hemos visto esto, que al final todo esté en la mente del niño, que el propio niño sea el asesino, y juega con esto. Entonces, luego tú no ves para nada, al principio, al muñeco actuar, no lo ves para nada. Es más, el niño lo tiene abrazado al muñeco, y el muñeco está quieto, y el niño, sí, Chucky, tal, como que habla con él, pero tú no ves al muñeco ni mover la boca, ni lo ves moverse, ni nada. O sea, puede que el niño tenga una doble personalidad, puede que tenga una esquizofrenia, que le produzca una doble personalidad, y el niño sea el que lo realice todo. A la niñera esta, la amiga de la madre, la mata. Tú ves como hay alguien que coge un martillo, alguien de tamaño pequeño, tú ves lo que ve el asesino, esto es heredado de los yalos, ya lo utilizó John Carpenter en la noche de Halloween, cuando Michael Myers asesina a su hermana, entonces coge un martillo, y le golpea a la niñera en la cabeza, y la lanza por la ventana. Pero en ningún momento tú ves que es el muñeco, por lo tanto, puede haber sido Andy el que lo haya hecho. Cuando llegan, ¿qué es lo que ha sucedido? Él dice, pues, es que Chucky ha salido y la habrá asustado, él nunca piensa de que Chucky sea un malo, piensa que a lo mejor ella ha caído, o porque Chucky le ha asustado, y ella, pues, sin querer, ha tropezado y se ha caído por la ventana. Claro, ¿quién va a creer a un niño? La policía dice, pues, cosas, fantasías de niño, es normal, pues, habla con el muñeco, porque no tiene amigos, es su único amigo. Pero, claro, encuentran unas huellas pequeñas, unas huellas que son las mismas del calzado que tiene el niño. ¿Por qué? Porque tiene la misma ropa que el muñeco, pero ¿quién va a pensar que es un muñeco el que lo está realizando? El policía dice, pues, sospecha, el principal sospechoso es el niño, de que pueda tener algún problema mental y que sea el niño el que lo realice todo. Luego, aquí vemos, como digo, al final sí que, a mitad de la película, un poquito más, o más o menos por la mitad de la película, es cuando realmente ya tú ves al muñeco diabólico, tú ves a Chucky, que es el que lo está realizando todo, y dices, ya está. Pero en un principio sí que juega mucho con esa duda, y te hace dudar como espectador, si es la primera vez que la has visto, cuando se estrenó su día, sin que luego hubiera secuelas ni nada, de que podría ser el niño o podría ser el muñeco. Y esto es una cosa que está muy bien realizada. Luego también tenemos, cuando ya descubrimos que es el propio Chucky, el muñeco el que lo realiza todo, de que aquí es un asesino que busca una venganza. Un poco también como digamos, como Freddy Krueger buscaba esa venganza con los hijos de aquellos que le quemaron en su día. Pues aquí busca una venganza, aquí es un asesino que tiene un propósito, no es un autómata como Michael Myers o como Jason Burgess, que va uno detrás de otro matando a sus víctimas. Aquí tenemos un asesino de que quiere vengarse de las personas que le han fastidiado, por decirlo de alguna manera. El tipo que lo dejó plantado cuando la policía le persiguió y por culpa de él acabó muriendo y teniendo que traspasar su alma hacia un muñeco. Pues va a vengarse de él. Que también es lo mismo, en un principio tú ves al niño como lo lleva en autobús al muñeco y ves al niño, sí, Chucky, dime, tal, lo lleva quieto. Puede ser que a lo mejor el niño sea el que lo realiza todo, pero dice, claro, ¿cómo el niño conoce la dirección de ese tipo? ¿Cómo el niño va a ir a por ese tipo? Puede ser a lo mejor, también puedes pensar, de que a lo mejor el niño haya conocido la historia de este asesino en televisión, de que conozca a los cómplices de este asesino en televisión, de que el mismo niño se haya sugestionado de que el muñeco sea Charles L. Ray y quiera vengarse de esas personas. Al final sabemos que esto no es así, pero juega en un principio con esto. Entonces tenemos ya un asesino que busca una venganza. Luego va a por el tipo que le enseñó Voodoo, a por la persona que le enseñó. Y esta persona le dice que, claro, él dentro del muñeco se está convirtiendo en humano. Es decir, empieza a salirle sangre, empieza como a ver carne, carne humana, empiezan a ver órganos humanos dentro de ese muñeco. Es decir, está convirtiéndose en humano dentro del muñeco. Como no traslade su alma a una persona, al final acabará encerrado eternamente dentro de un muñeco, siendo un humano con órganos humanos dentro de un muñeco. Y entonces él no quiere, por supuesto, ser toda la vida un muñeco pequeño. Por eso va al maestro que tiene de Voodoo a decirle qué es lo que puede hacer para salir de esa situación. Entonces ese maestro le dice que solamente podría traspasar de su alma a aquella persona a la cual sea la primera a la que le haya revelado su identidad verdadera, o sea, su nombre verdadero, de que él es Charles Leroy. ¿A quién ha sido la primera persona a la que se lo ha dicho? Al niño, a Andy Barclay. Por lo tanto, ese niño es el único al que él puede traspasar su alma. Cuando mata a este maestro de Voodoo, pues también es una escena que me encantó, porque que lo mata utilizando, es un asesino que utiliza el Voodoo. Coge un muñeco de Voodoo, le rompe una pierna, el tipo, se le rompe una pierna y luego le da un cuchillo y el tipo empieza a sangrar. Esa escena me encantó. Y bueno, pues aquí tenemos ya a partir ya de ese media película, vamos a poner, media película en la cual vemos una venganza de este, de este entre comillas, no se sabe si es el muñeco, no se sabe si es el niño, pero vemos una venganza de Charles Lee Wright hacia la persona que le dejó tirado. Vemos una serie de acontecimientos como el asesinato de la niñera, luego también va por el policía que le mató, por supuesto, y luego ya, digamos que de mitad de película para el final, ya vemos como él intenta, el propósito de él ya es introducir su alma en el cuerpo de ese niño, en el cuerpo de Andy Barclay. Bueno, la película también, pues digamos que tiene un poco esa metáfora, por decirlo de alguna manera, de que a los niños no les, nadie les cree, o sea, el policía ya al final pues sospecha de que es el niño, tiene casi la certeza de que es el niño, la madre, ¿cómo va a creer una madre que su hijo sea capaz de, aunque sea por una enfermedad mental, pero sea capaz de haber cometido asesinatos, de haber matado a una niñera, de haber matado incluso a ese socio de Charles Lee Wright. Una madre quiere creer lo imposible, la madre al final habla con el mismo muñeco, dice, por favor di algo, quiere que diga algo aunque sea algo imposible, por favor, ojalá seas un asesino asqueroso y estés vivo dentro del muñeco para que mi hijo por lo menos no sea causante de esos asesinatos. La madre ya quiere creer lo imposible, una madre quiere creer lo que sea con tal de que su hijo no sea un asesino, con tal de que su hijo no esté mal, con tal de que su hijo sea creer en la inocencia de su hijo, en la bondad de su hijo. Pero claro, es algo que prácticamente es imposible de creer. ¿Cómo vas a creer que un muñeco sea el causante de todo? Y el niño dice, es el muñeco, al final el niño comprende que el muñeco es malvado, dice, es el muñeco, es Chucky, es Chucky, es Chucky. Nadie lo va a creer. Entonces es algo que es frustrante porque nadie crea un niño, aunque sea algo fantasioso, pero es que, aunque sea menos fantasioso, cualquier cosa que diga un niño es difícil de que un adulto la crea, y sobre todo cuando se trata de algo tan fantástico como es que un muñeco pueda tener vida. Pero unos padres quieren creer lo más inverosímil para saber que su hijo está bien, de que su hijo no tiene ningún problema, de que su hijo no tiene esa maldad en el interior ni ha cometido ningún acto malo. Entonces, digamos que tenemos esa especie de frustración, nos enseña la película esa frustración tanto de unos padres, en este caso la madre, de que quiere creer lo imposible, que sabe, en el fondo, que sabe que no es verdad. Aunque luego al final se sabe que es verdad, dice, ¿cómo es posible? No, esto no puede ser, mi hijo está enfermo. Pero no quiere, es el dolor de que no quiere verlo, quiere negárselo a sí mismo, igual que también este, a ver si lo digo ahora, el personaje de Robert Thorne, interpretado por este, estoy un poco espeso hoy, era este Gregory Peck, Gregory Peck, el grandísimo Gregory Peck, no me salía el nombre, pues, el personaje de Robert Thorne, cuando al final va a ver los tres seises en la cabeza de Demian Thorne, sabe que los va a ver, sabe que en realidad su hijo es el hijo del diablo, pero no quiere, hay una parte de él que quiere negárselo, pero otra parte sabe la realidad, y es esa lucha que tiene la madre en esta película, sé la realidad, sé que mi hijo está enfermo, pero no quiero, quiero poner un muro en mi mente, quiero borrarlo de mi mente, no quiero quererlo, quiero querer lo inverosímil, quiero que lo inverosímil sea real, porque ningún padre quiere que su hijo sea un enfermo mental, entonces la película juega con esto, juega con la frustración del niño, de decir, estoy diciendo la verdad, pero no me creen porque soy un niño y porque lo que digo es súper fantástico, es que aunque fuera un adulto no lo creería, y el sufrimiento de una madre por ver que un policía lo va a condenar a su hijo, lo va a detener a su hijo y la madre dice, joder, pues si es verdad, es verdad, es imposible que un muñeco esté vivo, pero daría lo que fuera porque así sea, quiero creer que así sea, porque no puedo soportarle que mi hijo esté enfermo, por eso la escena en la que ella coge al muñeco y ve detrás que no tiene pilas, que nunca ha tenido pilas, sin embargo el muñeco siempre ha hablado de hola, me llamo Chucky, esa escena es impresionante, y cuando ya empieza el muñeco a moverse, cuando descubre ya la realidad de que el muñeco está vivo, es una escena impresionante porque es un miedo el que sufre ella, ese impacto de decir, ostras, algo que es imposible pero que es real, es el miedo que siente, más como una especie de alivio, decir, mi hijo tenía razón, por Dios, es verdad, aunque es algo imposible, ese muñeco es el culpable y no es mi hijo, y luego claro, eso tiene que ser trasladado al policía, la escena final, es absolutamente impresionante, cuando el muñeco, el Chucky, intenta introducir su alma, que le dice que el juego se llama, vamos a jugar a esconder el alma, siempre le dice Andy, vamos a jugar a esconder el alma, entra el policía, lo queman, luego se ve como sale todo chamuscava moviéndose, así ya que parece el Terminator, y es imparable, o sea, es imparable, aquí han cogido, a partir de que ya empieza a verse ya al muñeco, empieza a hablar, y tal, han como mezclado un poco ese humor negro, así tan irónico, que tiene Freddy Krueger, con un asesino imparable, a los Jason Burgess, o a los Michael Myers, han hecho como una especie de mezcla entre todos esos asesinos, para crear a Chucky, por eso al final va andando por el pasillo, le disparan, le revientan un brazo, un brazo por ahí, el tío sigue andando, una pierna, sigue arrastrándose, la cabeza, la cabeza por un lado y el cuerpo sigue, no pueden destruirlo, porque solamente pueden destruirlo si le disparan al corazón, si destruyen su corazón, si no, es imparable, es indestructible, entonces esa escena es impresionante, el muñeco sin un brazo, sin una pierna, sin la cabeza, la cabeza por un lado, dándole órdenes, y agarrando el cuello de un policía, hasta que le disparan en el corazón y acaban con Chucky, entonces es un auténtico clásico de culto de los 80 y una película realmente buenísima, que bueno, a que diga conocer a otro de los grandes asesinos icónicos del cine de terror que es Chucky, como tuvo un grandísimo éxito, dos años después, en el año 90, llegó la segunda parte dirigida por John Laffia, el muñeco diabólico 2, aquí de nuevo tenemos a Alex Vincent, al mismo niño, haciendo de Andy Barclay, el director es John Laffia, que fue co-guionista de la primera película del muñeco diabólico y se suicidó en el año 2020, o sea, el año pasado, no sé por qué, pero bueno, vi que el tipo se había quitado la vida. Bueno, esta segunda parte es una segunda parte muy buena, una segunda parte, como digo siempre, muy digna, no llega al nivel de la original, para mí es inferior, pero está muy bien, aquí, claro, aquí ya conocemos el percal, ya es lo que pasa en las secuelas, ya no hay esa dualidad de saber si es el muñeco, si es el niño, aquí ya sabemos que el muñeco está vivo, que existe, que es Chucky y que es un asesino. Entonces, esto nos permite también conocer más al muñeco, nos permite un poco, pues, ver más diálogos del muñeco, tiene más humor negro, esta película tiende más al humor, te hace ver, conocer más al personaje, si bien la primera era como una presentación de ese personaje, ya esta segunda parte ya sabemos que el misterio está resuelto, ya conocemos ese personaje, pues es trabajar más sobre el personaje, trabajar más sobre ese humor negro de Chucky, trabajar más sobre las muertes, no hay una excesiva cantidad de muertes aquí tampoco, como igual que en la primera, pero hay algunas, hay un poco más muertes que en la primera, tiene la ley de la secuela, tiene algunas más muertes que, algunas pocas más muertes que la primera película. El argumento, bueno, pues es lo mismo, Andy Barclay, ¿quién va a creer lo que sucedió en la primera película? Nadie, o sea, nadie cree a la madre, nadie cree a, bueno, el policía al final creo que ni siquiera declaró de que no había sido el muñeco, de que había sido un asesino, no sé qué historia, pero bueno, al final, para que no lo echaran del cuerpo o algo de eso, creo que no declaró de que el muñeco estaba vivo, pero la madre insistió en que sí, la madre está en un psiquiátrico, él está en un centro de adopción del niño y es adoptado por una familia que tiene, pues, que adopta a niños, los tiene una temporada, como una familia de acogida, y tiene también una chica adolescente con ellos, y bueno, aquí juega también un poco con lo mismo que en la primera película, aunque conociendo ya la, no, sin la sorpresa de saber si puede ser el niño o puede ser el muñeco, aquí pues el muñeco está haciendo cosas que todos lo culpan al niño, destroza algo y todos lo culpan al niño, pasa esto y todos lo culpan al niño, o sea, el niño sabe que Chucky ha vuelto, que ha regresado, nadie lo cree, por supuesto, al igual que en la primera película y todo lo que hace el muñeco se lo culpan al niño, hay más muertes que en la primera película, tiene más toques de humor, siempre humor negro, está claro, que en la primera película, la muerte final es impresionante, de Chucky, es impresionante, aunque me gustó más la de la primera película, me pareció más impresionante que esta, pero también es una muerte que me encantó, y es una muy buena secuela, es una secuela que está muy bien, está muy entretenida, conocemos más al, no es que lo conozcamos más, sino que vemos más la función de ese, cómo es ese personaje, cómo es de irónico, cómo es a la hora de hablar, mal hablado, ese humor negro tan característico de él, aquí está más representado en esta película, tuvo también mucho éxito, por lo tanto, al año siguiente, en el año 91, se hizo la tercera parte, el muñeco diabólico, dirigida por un tal Jack Bender, que casi todo lo que he visto de esta persona ha dirigido mayoritariamente series de televisión, las fotografías de John R. Leonetti, que por cierto, es el director de fotografía habitual de las películas de James Wan, y director de la película de Annabelle, también una película, curiosamente, sobre una muñeca, y bueno, ha dirigido algunas cosillas más, bueno, esta película, tenemos que, Andy Barclay, ya es más mayor, ya tenemos un adolescente, lo interpreta otro actor, llamado Justin Walling, bueno, pues, aquí, vemos, en cada película, digamos, que vemos, una especie de resurrección de este personaje, es como las películas de Jason Burgess, de Beyrness XIII, como resucitan cada película, Jason Burgess, las de Freddy Krueger, Pesadilla en el M Street, cada película resucita de una manera, pues aquí, igual, son lo único que aquí, es que siempre tienen que recomponerlo, aunque son muñeco, siempre tienen que recomponerlo, en la primera película, recomponen al muñeco, en una empresa de juguetes, que lo fabrican, recomponen al muñeco, y en esta tercera parte, pasa lo mismo, también vuelven a recomponer, a ese muñeco, esta vez, él descubre, donde se encuentra, Andy Barclay, que se encuentra, en una escuela militar, y entonces, se dirige hacia allí, la escuela militar, pero aquí, hay algo diferente, porque hay un niño, otro niño, que cuando ve al muñeco, como que se lo quiere quedar, porque le encanta el muñeco, y entonces, cuando este, habla con el niño, le revela la identidad, dice, no necesito, a Andy Barclay, porque he vuelto, como otra vez a la vida, y a la primera persona, a la que yo le diga mi identidad, será la cual, puede yo introducir, mi alma dentro de esa persona, entonces ahora tiene otro niño, ahora es un niño, llamado, lo tengo aquí, Tyler, pues ahora es Tyler, ese niño, al cual el Chucky, quiere introducir su alma dentro, y quiere vengarse, de Andy Barclay, Andy Barclay vuelve a ver al muñeco allí, vuelve a saber de que este está haciendo de las suyas, por supuesto nadie lo cree, todo el mundo sabe la historia del niño, de que había dicho de que un muñeco había cometido asesinatos, y tal y cual, hay un sargento allí, un chavalillo que le tiene manía, que los putea a todos, y le tiene manía a él, y esta película, es más floja, si bien se deja ver, aunque ya hubo un momento que llegó hasta aburrirnos, empieza como bien, pero luego se hace un poco pesada, es más floja que las anteriores, no llega a ser mala del todo, no llega a ser un peñazo, la ves y dices, bueno, más o menos, pero es mucho más floja, como digo, en algunos momentos incluso llegó hasta a hacerse un poquito pesada, es muy inferior a las otras, la muerte del final de Chucky, está genial también, está muy bien esta muerte, pero es una película ya un poco más patatera, a mí es una película que no me hizo mucha gracia, y yo pues no, no me convenció mucho la verdad, la cuestión es que se ve que la película esta, a lo mejor tuvo menos éxito, que ya se esperaron unos años, hasta el año 98, para dirigir otra secuela, y esta vez fue una secuela, que fue una comedia, ya lo derivaron todo a la comedia, se ha pasado la película, digamos, a ser, la primera es una película enteramente de terror, la segunda parte ya mezclaba un poco de humor negro, la tercera ya era más cómica aún, esta tercera aún tiene más momentos como de comedia, con el Chucky por ahí haciendo gilipollas y tal, esta ya era una comedia, ya dijeron, vamos a derivar por una comedia, el director es Ron Jiyu, que dirigió posteriormente Freddy contra Jason, la magnífica Freddy contra Jason, y bueno, pues aquí tenemos a, que resulta que cuando Charles Lee Ray estaba vivo, tenía una novia llamada Tiffany, interpretada por Jennifer Tilly, que, bueno, se ha enterado de que, ya sabe, de que su, su novio ahora se encuentra dentro de un muñeco, dentro de ese muñeco, entonces ella lo, se lo compra a un policía, porque lo tienen en un almacén de pruebas, de la policía, entonces se lo compra a ese policía, y ella lo arregla, porque tiene la cara toda destrozada, de la muerte anterior, que en la tercera parte muere, reventado por unas aspas, pues tiene pues la cara destrozada, como media cara que le falta y tal, ella se la cose, lo recompone, y vuelve a la vida, este muñeco, ella hace un sacrificio, mata a, no, no lo mata, al novio, al novio este, que tiene como una especie de novio, así, un tipo así como de, rollo gótico y tal, bueno, ella hace como una especie de conjuro, le vuelve a dar la vida, a Chucky, y entonces, claro, él, para vengarse, no vengarse, porque ella como que lo quiere dejar tirado, él empieza a meterse con ella, ella lo encierra, en una, lo encierra como si fuera en, en, en una cuna, entonces el tipo coge, se escapa de allí, y la mata, introduce el alma de ella, en una muñeca, dice, ahora vas a joderte, y vas a ser como yo, no vas a putear, me vas a tenerme aquí encerrado, y voy a ser tu muñeco, nunca mejor dicho, entonces la mete en una muñeca, entonces aquí tenemos ya dos muñecos, tenemos el muñeco de Chucky, y el muñeco de, de, de Tiffany, eh, ¿qué pasa? que para volver a tener sus cuerpos humanos, resulta que ella necesita un medallón, que, que ese medallón se encuentre en un cementerio, no sé qué zona, entonces ella resulta que cuando, era humana, conoció a un chico, ese chico está enamorado de una chica, pero el, el, el tío de la chica, que es el, ella no tiene padres, y vive con el tío, que está interpretado por el actor John Ritter, que es policía, y como que no la deja ir con nadie, es un tipo que así posesivo, y ella está enamorada de este chico, pero no le deja verlo, eh, entonces decide él fugarse con ella, entonces, está, bueno, en un rollo que le, le escribe una nota, eh, la Tiffany, poniéndole que si, le lleva a esos dos muñecos, dice, tengo dos muñecos en mi caravana, el chico ya conocía a esta, esta mujer, tengo dos muñecos en la caravana, si lo llevas al cementerio de tal ciudad, te ganarás tanto dinero, aquí tienes la mitad, la otra mitad cuando llegues, claro, el tipo dice, con este dinero puedo irme con la chica, con mi novia, a vivir a otro sitio, empezar de cero y tal, eh, se lo dice a ella, y entonces se fuga con él, ¿qué pasa? que durante el trayecto, eh, esta pareja de muñecos empieza a matar a personas, y, eh, se lo culpan a ellos dos, es que un poco, como acaban siendo un tipo Bonnie and Clyde, aunque ellos no han hecho nada, ¿qué pasa? que al final empiezan a sospechar uno de otro, o sea, hay un reguero de muertes, a medida que vamos avanzando, y al final, la chica sospecha del chaval, del novio, y el novio sospecha de la novia, entonces es una película que está muy bien, yo al principio le huía mucho a esta película, porque no me llamaba mucho la atención, la comedia, la novia de Chucky, es en plan un rollo, como una especie de homenaje, a la novia de Frankenstein, pero en plan comedia, no como lo que hizo Brian Hughes, en la novia de Reanimator, que era una película seria, aunque tenía toques de terror, o sea, toques de humor negro, pero era una película seria, una película muy, con muchos muertos, un ambiente como de, incluso de terror gótico, pero claro, esto era ya una comedia, a mí me tiraba mucho para atrás, el Chucky con una novia, con una muñeca y tal, pero luego la vi, y me pareció súper entretenida, está mucho mejor que la tercera parte, me pareció genial, ese humor negro que tiene, los chascarrillos que mete Chucky, genial la película, genial, no llega al nivel de, de las películas serias, está claro, porque esto es una comedia, esto no es una película de terror, pero está muy bien, y todo el tema este, de que van en el camino, en el trayecto, hasta que llegan al cementerio ese, va muriendo gente, y se lo culpan a ellos, y la chica sospecha del chico, el chico sospecha de la chica, y tal, me pareció muy divertida, y está muy bien, la verdad es que a mí, la novia de Chucky, me gusta bastante, y me pareció una película que está, está genial, en el año 2004, se hizo La semilla de Chucky, dirigida esta vez por Don Mancini, que en realidad es el creador de Chucky, el creador de la historia del muñeco diabólico, es Don Mancini, entonces esta vez, pues el mismo creador se ha ocupado de dirigir la película, esta película, sí que es verdad, de que yo también la huía, yo a la novia de Chucky, a la semilla de Chucky, siempre las he huido, yo las vi bastante más tarde, de cuando las he estrenado, pero, me sorprendió la novia de Chucky, y esta, sí que es más malilla, la verdad, pero no es tan mala como la pinta, o sea, esta es mala, esta es una mala película, las cosas como son, pero no es tan mala, a mí me llegó a entretener, no es tan divertida como la novia de Chucky, aquí ya empieza un poco a hacerse te cansino, los chistes, y tanto humor, por parte de Chucky, hay un muñeco, ella es el hijo de Jordó, dos muñecos han tenido un hijo, que es un muñeco también, es más cutre, y tal, pero bueno, aún así está distraída, está divertida, un poco en la línea de humor, de la anterior, de la novia de Chucky, si no te la tomas en serio, pues es una película para pasar un rato, distraída, a mí me divirtió, y está bien, aunque es de reconocer, de que no es una buena película, y es inferior, dentro de ir un poco en la línea de la novia de Chucky, y es bastante inferior a la novia de Chucky, pero bueno, pasó bastante tiempo, se ve que esta película no tuvo mucho éxito, en el año 2015, el mismo Don Mancini, se volvió a encargar del personaje, y trajo la maldición de Chucky, y esta vez trajo ya una película, volvemos a la seriedad, de la primera película, o sea, ya se ve que dijo, bueno, aquí la comedia no ha funcionado, funcionó con la novia de Chucky, pero a mí, con la semilla de Chucky no ha funcionado, vamos a volver a darle la seriedad, que tenía la primera película, ya ni siquiera esos toques de humor, que tenía la segunda, no, ni la tercera, aquí ya vamos a volver a hacer una película de terror seria, como era la primera del muñeco diabólico, entonces la maldición de Chucky, es una película que a mí me sorprendió mucho, y me gustó muchísimo, porque es eso, es una película de terror, que yo no esperaba, que fuera a ser una película de terror, pensaba que ya, venía pensando con lo de la novia de Chucky, la semilla de Chucky, que iba a tirar por el humor, pero no es una película de terror muy seria, aquí la protagoniza Fiona Durif, hija de Brad Dourif, esta fue su primera película, luego también ha empezado a hacer diversas películas de terror, al igual que su padre, se ha introducido en el cine de terror, y aquí tenemos, aparece en un cameo Jennifer Tilly, al final de la película, también aparece este Alex Vincent, Andy Barclay, ya mayorcito, entonces aquí tenemos, que la chica esta, el personaje interpretado por Fiona Durif, que se llama Mika, resulta que es una chica inválida, que vive con su madre, y tenemos ya, este hándicap, de una persona que tiene un problema, tenemos una chica que va en una silla de ruedas, igual que cuando tenemos una película, con una persona que no ve, que es ciega, aquí tenemos, el tema de que cuando hay una situación de peligro, está más imposibilitada, que alguien que pueda moverse, tiene que ir con la silla de ruedas, tiene que, que, le va a costar más, escapar, es una situación, que te ponen a piel del personaje, y sufren más, al ver que, que en cualquier situación de peligro, lo va a tener mucho más complicado, que cualquier otra persona, entonces aquí resulta, que reciben un paquete, que es nada más y nada menos, que, que es Chucky, que es el muñeco diabólico, aquí ya no vemos la cara, porque, se me olvidó decirlo, tanto en la novia de Chucky, como en la de, la semilla de Chucky, tiene la cara como hosida, pero aquí vemos, como en la que la cara está bien, está recompuesta, pensamos, ostras, ¿qué ha pasado? ¿por qué tiene la cara recompuesta, este, este muñeco, cuando anteriormente, la tenía, la tenía mal, y tal, entonces, es una película también, muy misteriosa, que juega mucho, como lo hizo la primera parte, aquí vemos que, se queda en una noche, un grupo de personas, o sea, perdón, al principio, ellas reciben ese muñeco, y resulta que por la noche, encuentra ella, la madre muerta, como que se ha suicidado, la madre resulta, que tenía problemas, de, tenía problemas mentales, por un acontecimiento, que luego conoceremos, entonces, queda como que se ha suicidado, llega la hermana, con el marido, y con la hija, y con la niñera, y un cura, se quedan a dormir esa noche, la hermana, como que intenta convencerla, para que vendan el piso, porque necesita la mitad del dinero, ella no quiere vender la casa, no es una casa, no quiere vender la casa, porque es la casa, donde ha vivido siempre con su madre, y bueno, se queda en esa noche ahí, una noche de tormenta, nada más propicio, para una película de terror, que una noche de tormenta, y volvemos de nuevo, a ver un muñeco, como la primera estático, un muñeco, que no se mueve, pero de repente, aparece en un lado, aparece en otro, la niña dice, es que Chucky, ahora está aquí, se ha escapado, ahora se ha movido, lo mismo que la primera, quien va a creer a una niña, que dice que un muñeco está vivo, pero aquí ya sabemos, de que realmente el muñeco está vivo, pero está misteriosa, porque luego ya, la propia Mika, ya sospecha, porque dice, que es raro, que ahora este muñeco ahí, luego este en otro lado, cuando estamos todos aquí, cuando la niña está aquí, quien lo ha movido de sitio, no vemos actuar al muñeco en sí, más o menos un poco también, hasta más o menos la mitad de la película, mientras tanto solamente ves, a lo mejor pasar al muñeco rápidamente, lo ves que está en un sitio, luego lo ves que está en otro, tiene un envoltorio de misterio, que está realmente genial, vemos como el muñeco introduce, ella prepara unos platos de comida para todos, introduce veneno en un plato, pero no sabemos en qué plato, a cuál le habrá tocado el plato envenenado, entonces tiene mucho misterio, poco a poco va matando, a todos los que hay en esa casa, pero está genial, está genial por eso, porque la escena de que están comiendo el plato, a mí me encantó, me encantó porque no sabes a quién le ha tocado el plato, será a la hermana, será al marido de la hermana, a la niñera, a la niña no creo, en la protagonista Mika tampoco, será el cura, no lo sabemos, luego resulta que le tocó el cura, que tiene un accidente, claro, todo queda al final como si fueran accidentes, como si fueran cosas que han pasado, pues por eso mismo, porque ha sucedido un accidente o algo, entonces juega mucho con eso, con que no veas al muñeco, con que no sepas lo que va a hacer, con que aparezca en un lado, aparezca en otro, con las sospechas de la protagonista de Mika, y está realmente genial, al final pues ya empieza ya el muñeco a actuar en sí, descubrimos una historia del pasado, relacionada con Charlie Ray, porque Charlie Ray resulta que se enamoró de la madre de esta chica, que estaba casada, entonces asesinó al padre, y ella cuando estaba embarazada, él quería criar a ese niño, tenía una hija pequeña, que es la hermana mayor de esta chica, y cuando la madre estaba embarazada de Mika, resulta que él quería criarla a ella, con la niña que tuviera, y con la otra hija como si fuera su familia, él quería tener una familia, que pasa que al final pues la policía llegó, ella llamó a la policía de alguna manera, la policía llegó, que fue la misma noche en la cual huyó hasta la juguetería, y lo mataron, esta enlaza, que se ve esa escena de la primera película, enlaza con la primera película, que pasa que antes de huir, él apuñaló la barriga de la madre, por lo tanto esta niña nació con esos problemas de parálisis, por culpa del apuñalamiento que hizo Charlie Ray a su madre, entonces ya vemos un motivo de que él odia, por culpa de esa familia, él acabó esa noche muerto, y en el cuerpo de ese muñeco, por lo tanto odia a esa familia, lo que en un principio quería que fuera una familia para él, ahora la odia, quería matar a la madre, y quería matar a las hijas, primero a matar a la hija mayor, y luego quería matar a Mika, la hija pequeña, la inválida, la cual estaba en el vientre, cuando él la secuestró, y él quería formar una familia, con esa mujer que lo rechazó, y que lo traicionó, entonces ya tenemos de nuevo una venganza, de nuevo un motivo para este asesino para matar, como estos no son películas slasher, porque aquí no es un asesino que mata adolescentes, no tiene esas reglas de los slasher, no tiene digamos ese asesino que mata al tuntún, simplemente porque hay un grupo de jóvenes que está aquí, siempre hay algún motivo y alguna motivación, pero es en plan de bueno, pues me voy cargando a este grupo de chavales, que se encuentran en el lugar inapropiado, en el momento más inapropiado, no, Chucky siempre tiene un motivo, siempre tiene algo, siempre hay alguna venganza, una motivación de salir de ese muñeco, de cambiar su alma a una persona, siempre hay algo que lo motiva, pues como digo, la película está genial, tiene unas muertes muy sangrientas, o sea, es la más sangrienta que se vio hasta la fecha, muy sangrientas, no me esperaba de que hubiera esas muertes tan sangrientas, al final pues lo mismo, sufre más, porque ves una persona que está inválida, que no puede moverse, que está un poco más a expensas de ese muñeco, de ese asesino, entonces esta película me pareció una gran sorpresa, a mí me gustó muchísimo, y bueno, luego Don Mancini se volvió a hacer otra película, que va directamente de seguida de esta, que se tituló Cult of Chucky, sería como el culto a Chucky traducido en el año 2017, y lo mismo, aquí al final de la película pasa algo, que luego comprendemos al ver la siguiente película, de Cult of Chucky, resulta que al final, bueno, condenan a esta chica, con el asesinato de toda la familia, claro, ¿quién va a creer de que lo mismo que pasaba con Andy? ¿Quién va a creer que ha sido un muñeco? Pues la culpa era ella, y este muñeco va a parar a casa de la sobrina, entonces se supone que va a introducir su alma, esta vez en el cuerpo de la sobrina, pero luego vemos también como que le llevan el muñeco, Jennifer Tilly, Tiffany, que por cierto, en la película de la semilla de Chucky, se introduce en el cuerpo de la actriz Jennifer Tilly, es una película que juega mucho, se me olvidó decirlo, con el metacini, aparece que van a rodar una película de Chucky, contratan a Jennifer Tilly, la actriz auténtica, que por cierto se parecía a la novia de Chucky, real, como persona, que era la misma actriz Jennifer Tilly, entonces se introduce en Jennifer Tilly, entonces aquí volvemos a ver que aparece, recupera al muñeco, luego lo vemos en la casa de la sobrina, como que intenta introducir el alma de la sobrina, pero luego lo vemos en la casa de Andy Barclay, ya de mayor, que intenta matar a Andy, pero Andy se adelanta, lo atrapa y le pega un tiro, entonces claro, dices, ¿cómo es posible que se haya, esté en casa de la niña, intenta introducir su alma en el cuerpo de la niña, pero luego está en casa de Andy? Esto lo descubrimos, el porqué, en la película de Cult of Chucky, aquí vemos como que, ha estado unos años en un hospital psiquiátrico, de máxima seguridad, Mika, pero como ya está mejor, pues hay un psiquiatra que la traslada, a un centro de mínima seguridad, en ese centro, pues de nuevo, pues llega, este hombre trae a un muñeco, atrae a un muñeco de este good guy, porque dice, este es el culpable de que tú estés mal, pero vamos a hacer una terapia con este muñeco, pues para que veas de que está bien, de que no es solamente un muñeco, y de que no pasa absolutamente nada con él, la cuestión es que por otro lado vemos a Andy, de que tiene al muñeco, la cabeza del muñeco, la tiene como en un lugar en el cual está torturando, todos los días está torturando al muñeco, claro, el Chucky, lo vimos en la primera película, no puede morir hasta que no destruyas el corazón, por lo tanto está vivo, y cada día es una tortura, él se está vengando de todo el daño que le ha hecho, a lo largo de su vida, y todos los días está torturando a ese muñeco, pero por otro lado vemos como que hay un muñeco, que está vivo, que está moviéndose en ese centro psiquiátrico, entonces, ¿está en la casa de Andy o está en el centro? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tiene también mucho misterio esta película, o a lo mejor esta vez sí que es verdad, de que se ha vuelto loca Mika, y a lo mejor es la causante de todo lo que pasa en el centro psiquiátrico, al final se convierte en una historia colectiva, todo el mundo parece ver al muñeco, todo el mundo cree que el muñeco que está vivo, el psiquiatra piensa que es eso, una historia colectiva promovida por esta chica, por Mika, que aún no está bien del todo, luego hay un chico que parece como que se enamora de ella y ella de él, pero que tiene múltiples personalidades, entonces aquí el misterio está en torno a que hay varios muñecos, primero lleva el psiquiatra un muñeco, luego resulta que Jennifer Tilly, que dice que era la que al final se encargó de cuidar a la sobrina de Mika, que al final dice que ésta murió, le dio como un infarto, ¿cómo le va a dar un infarto a una niña? pero bueno, dice que le dio un infarto, seguramente la mataría Chucky, entonces le lleva a un muñeco, quise extraer el muñeco de tu sobrina, quiero que lo tengas tú, ella quería que lo tuvieras tú, y hay dos muñecos, uno está vivo, uno es Chucky, uno empieza a hacer cosas, pero claro, hay un Chucky en la casa de Andy Barclay, destrozado completamente, solamente tiene la cabeza como impuesta en un torno de estos, y empieza a torturarlo todos los días, pero por otro lado tenemos dos muñecos, uno se mueve, cuál de los dos se mueve, cuál de los dos está vivo, o los dos están vivos, entonces tiene mucho misterio, aquí es como que vemos, como que parece que empieza a poseer a las personas, porque parece que este chico que tiene múltiples personalidades, parece que el muñeco llega a poseerlo, pero claro, te dejan la duda porque tiene múltiples personalidades, cada día tiene una personalidad diferente, puede ser que esta vez sea una personalidad que haya adoptado él, la personalidad del asesino Charles Lee Wright, inducido por lo que dice ella, de que Chucky tiene el alma de Charles Lee Wright dentro de ella, dentro de ese muñeco, entonces aquí vemos al final, descubrimos, de que Chucky ha conseguido un conjuro, en el cual él puede introducir su alma, no en una persona, ni en un muñeco, sino en muchas personas, esto es como un poco como la tercera parte del exorcista, como en Legión, una sola mente puede estar dividida en un montón de cuerpos, puede introducirse en un montón de cuerpos, una sola mente, o la película Slyther, la plaga, en la cual había un ente extraterrestre, pero que estaba en la mente de un montón de personas, a las cuales poseía mediante esa especie de gavosas, todas esas personas tenían la misma mente, que era una mente que las dirigía a todas, entonces, él, ese muñeco son ya dos muñecos, puede ser el chico este también, que se encuentra en el hospital psiquiátrico, puede introducirse en donde quiera, puede haber una legión, un culto a Chucky, el culto a Chucky es una secta, se forma como una secta, con el muñeco diabólico, entonces está genial, hasta que descubres esto es muy misteriosa, la idea está genial, está realmente genial, al final Andy se entera de lo que está pasando, quiere llegar ahí a detener a Chucky, al final encontramos que hay tres muñecos, con el alma de Chucky dentro, el psiquiatra resulta que al final no era tan bueno, y tenía pues una especie de motivación oscura, con Mika y tal, aparece el personaje de Jennifer Tilly, volvemos a tener a la muñeca, Tiffany, a la cual ha introducido también ella el alma dentro, ya tiene, está ella físicamente, más aparte la muñeca, como si ha duplicado su alma, mientras que Chucky la ha triplicado, y está el alma de Chucky por todos lados, y está genial, el chico que se supone que tenía también el alma de Charles Learay dentro, no es así, en realidad no es un farsante, pero él es una de las personalidades que adopta, cada día como cada octava una personalidad nueva, esta película tiene muertes muy sangrientas también, más sangrientas que la anterior, esta es aún más sangrienta que la anterior, a mí me gustó un poco más la anterior, o sea, esta tiene mucho misterio, juega mucho a lo mismo que la otra, mucho misterio, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede en este psiquiátrico, estará todo en la mente de Mika o no, sabemos que está el muñeco, pero dónde está, cuál será de los dos muñecos, resulta que hay varios, qué es lo que está pasando, al final cuando lo descubrimos está muy original, hay muchas muertes, más muertes que en la primera, y más sangrientas, esta película es muy sangrienta, y está genial, también me pareció una película que está genial, como digo, me gustó un poco más la anterior, pues la atmósfera que tiene, la historia también dentro de esa casa, la manera de matar de Chucky, me gustó más, pero esta va muy seguida, en cuanto a calidad de la anterior, de la maldición de Chucky, me parecieron dos sorpresas, y me gustó mucho, que volvieran a darle seriedad, al personaje, aunque esta tiene algo más de humor negro, pero me pareció muy bueno, que le volvieran a dar seriedad, a las películas, y seriedad al personaje, entonces, en el año 2019, como no, pues se hizo un remake, del muñeco diabólico, tenía que tener un remake, lo dirigió un tal, Lars Kleber, que dirigió una película llamada Polaroid, debutó con la película Polaroid, aquí tenemos, a otro niño, interpretado por Gabriel Bateman, que hace de Andy Barclay, aquí, la voz de todas las películas, del personaje de Chucky, es de Brad Dourif, Brad Dourif es el que dobla a Chucky, pero en esta película lo han cambiado, y es Mark Hamill, el mítico Luke Skywalker, de Star Wars, aquí esta película, es una película que, yo me acuerdo, que vi el tráiler, ni me gustó, ni me dejó de gustar, me pareció que vi cosas, que estaban bien, me parecieron que estaban bien, otras que no me gustaron tanto, pero es en plan de, bueno, yo creo que va a ser un divertimento, que va, si juegan bien sus cartas, va a ser un divertimento, y va a estar bien, sin llegar a ser la gran cosa, y no me equivoqué, la película me gustó bastante, me quedo con la original, pero es un remake muy bueno, y es más, yo diría, de que, yo creo que a las nuevas generaciones, el remake le puede gustar más, que el anterior, ya no a las nuevas generaciones, sino, si buscas un terror, algo más, como decirlo, como más, ligero, como más, para todos los públicos, no en cuanto, a contenido gráfico, porque esta es más fuerte, que la primera, esta va un poco, en la estela, de las anteriores, de la maldición, de la maldición de Chucky, y la de Cult of Chucky, esta película, aunque parezca, que no es muy sangrienta, yo creo que es incluso más, que esas dos, es muy sangrienta, es la más sangrienta, de todas, parece que vaya por un tono, como más amable, y a mitad de película, es como que se vuelve, súper sangrienta, pero muy sangrienta, la película, de verdad, no parece, que vaya a ir por ese camino, pero se torna, unas muertes, muy muy fuertes, mucha sangre, entonces, es un tono, muy diferente, de la primera película, han cogido, es más que un remake, es un reboot, han cogido como la historia, y la han hecho totalmente diferente, entonces, yo creo que, pero gustará más, a la gente, a lo mejor, pues que le guste, una película entretenida, un divertimento, lleno de sangre, lleno de muertes, hay muchas más muertes, que en la primera película, gustará más a esas personas, pero yo creo que al amante del terror, le gustará más, la primera película, la primera película, está más enfocada, al terror, esta película, también, tiene toques de humor negro, también, pero es una película de terror, está claro, va un poco, como digo, en la línea de la maldición de Chucky, la de Cult of Chucky, es una película de terror, con toques de humor negro, esta quizá tiene, va un poco en la línea de Cult of Chucky, tiene algunos toques de humor negro, más que la maldición de Chucky, muchas muertes, mucha sangre y tal, la primera, sin tantas muertes, y sin tanta sangre, yo creo que va más vincular, al terror, que esta, pero esta película, es como, es un divertimento, más rápido, no sé cómo explicarlo bien, pero digamos, que sería como, un divertimento más rápido, por lo tanto, la gente que vaya al cine, y decir, quiero pasar el rato, quiero divertirme, tal y cual, quizá esta película, este remake, les guste más, que la original, pero, yo creo que, realmente, el que le guste el cine de terror, yo creo que apreciará más, la primera película, la película original, de Tom Holland, porque tiene más elementos de terror, aunque tenga menos sangre, aunque tenga menos muertes, tiene más elementos de terror, que esta, lo primero, aquí, no hay misterio ninguno, han cambiado totalmente, el personaje de Chucky, la forma es diferente, está bien, no está mal, yo pensaba que, lo vi en el trailer, y hay mucha gente que se quejó, no tiene la misma forma, pero es una forma, que tampoco difiere mucho, de la forma original, del muñeco diabólico, no difiere mucho, es la cara, como un poco más amable, no es una cara, esa sí que tiene de cabroncete, es diferente, pero, pero, tampoco se difiere mucho, y es un muñeco diabólico, que está bien, es un Chucky, que está bien, aquí tenemos, ya nos olvidamos, de lo sobrenatural, nos olvidamos, aquí no hay un asesino en serie, que practica vudú, aquí nos olvidamos, de todo eso, y nos vamos a lo tecnológico, nos vamos a que, es un muñeco, que tiene una gran, una, inteligencia artificial, son muñecos, creados por una empresa, de estas que crean, pues muñecos altamente tecnológicos, con inteligencia artificial, este muñeco puede, controlar, todos los artefactos electrónicos, de tu casa, los ordenadores, y todo puede controlarlo, entonces, nos vamos ya, a un tema muy tecnológico, que a mí, me llama menos la atención, a mí me gustaba más, todo el tema sobrenatural, todo el tema del vudú, ese asesino, que introduce su alma al muñeco, que poco a poco, va, haciendo su mano, en el muñeco, pero él no quiere ser humano, dentro de un muñeco, que quiere cambiar su alma, a mí eso me gustó más, que simplemente, un androide, un cyborg, no es un cyborg, un cyborg tendría forma humana, pero es un robot, en un muñeco, que es súper tecnológico, que tiene inteligencia artificial, y que lo controla todo, la idea no está mal, igual que la primera, teníamos la idea, de una madre frustrada, porque quiere creer a su hijo, al niño también frustrado, porque nadie lo cree, de esa especie de sufrimiento, de la madre, de decir, no quiero que mi hijo esté enfermo, pero me está diciendo algo imposible, aquí cambia eso, por contarnos una soledad, de un niño, que vive con una madre, que no para de ligar, el novio que se ha hecho nuevo, no le gusta al hijo, el niño se siente solo, no tiene amigos, y él coge a ese muñeco, como amigo, que pasa, que el muñeco, esa inteligencia artificial, le hace, que no comprenda las cosas, como las siente una persona humana, es decir, cuando el muñeco, le dice, seremos amigos para siempre, el muñeco, dentro de que no tiene, unos sentimientos reales, es todo una inteligencia, cibernética artificial, el muñeco cree que eso es real, cree que va a ser su amigo para siempre, que siempre va a estar junto a él, junto a Andy, como un perro, va a ser amigo tuyo siempre, pase lo que pase, y no va a entender, si tú no quieres estar con él, si tú te quieres hacer otros amigos, no lo va a entender, de ese muñeco, su mente artificial, no va nunca, a comprender, de que el chaval, llega un momento, en que se hacen nuevos amigos, en que va a dejar de lado al muñeco, porque es un muñeco, se acobijó en él, cuando no tenía nadie, pero es un muñeco, por mucha inteligencia artificial que tengas, no tienes corazón, no tienes alma, no tienes sentimientos, pero el muñeco, digamos que esa inteligencia artificial, crea una especie de emoción, aunque sea artificial, una emoción errónea, sobre lo que es, el sentimiento de amistad, de que tiene que estar siempre con él, de que no tiene que ir con nadie, de que tienen que estar juntos, a todos los lados, por lo tanto, crea una especie como de venganza, hacia el niño, una venganza como, como no quiere eliminar simplemente, quiere hacer lo que el niño desea, o sea, él no comprende las cosas, si le cae mal el gato, ese muñeco no va a comprender, de que, ay, el gato me ha hecho esto, pero es un decir, no quiere matar al gato, no quiere hacerle daño al gato, simplemente se ha cabreado, las personas nos cabreamos, las personas maldecimos, decimos cosas, que en el fondo no sentimos, pero una persona, un ser, con una inteligencia artificial, y él no lo va a entender, por lo tanto, me cae mal el gato, mato al gato, me cae mal el novio de mi novia, o estoy rabioso con él, pues lo mato, te voy a hacer un favor de amigo, voy a hacer lo que tú quieres, porque yo solo estoy aquí para complacerte, para ser tú o mejor amigo, para estar en los momentos buenos, y en los momentos malos, cuando al final el niño, se da cuenta, de lo que pasa, incluso antes de eso, el niño ya hace amigos humanos, hace amigos de unos vecinos, y tal y cual, deja de lado el muñeco, porque como digo, es un muñeco, es un muñeco, te has refugiado en él, porque no tenías a nadie, pero sigue siendo un muñeco, que no tiene alma, y tienes que tener amigos humanos, tienes que tener amigos, que tengan alma, que tengan sentimientos, para lo bueno y para lo malo, para que una vez puedan, incluso cablarse contigo, decirte alguna cosa, que no te sientes bien, para eso está luego hablar, para eso luego está el perdón, somos seres humanos, nos equivocamos y rectificamos, pero el muñeco no comprende eso, y veo una traición en Andy, quiere que Andy esté con él, y va a obligarlo, de la manera que sea, a que Andy esté con él, sea de la manera que sea, lo va a obligar, porque no comprende, de que él pueda estar con otros niños, no comprende de que lo deje de lado, somos amigos, eso es lo que me han programado, y tengo que estar contigo, y tú tienes que estar conmigo, para las buenas, para las malas, y para todo lo que pase, entonces aquí digamos, que es eso, es como un robot, que va ejecutando, a todo aquel, que se interpone entre su amistad, con Andy, o todo aquel, que él piensa, de que le puede afectar a Andy, y le puede dañar a Andy, es un rollo, que es diferente al de la primera, que también está genial, está muy bien, es un reboot, le han dado una vuelta de tuerca, la historia, está muy bien, no han hecho la misma historia, pero a mí me llama más la atención la primera, esa dualidad aquí no existe, aquí sabemos desde el principio, que el muñeco es el causante de todo, que el muñeco es un muñeco, pues que va a hacer, va a causar estragos, en la primera no, tienes esa dualidad, será el niño, será el muñeco, cuando comprendes que es el muñeco, al niño, que es el muñeco, al niño no lo cree nadie, la madre quiere creer al niño, pero por otro lado sabe que no es verdad, todo eso a mí me gustó más, el tema del vudú, la magia negra, el asesino en serie, Charles Lee Ray, a mí me gustó más, que el tema de tanta tecnología, de la inteligencia artificial, y todo eso, a mí personalmente, habrá gente a lo mejor que le guste más, el otro argumento, luego también tenemos un Chucky, que para mí, no tiene la personalidad, del primer Chucky, no tiene la misma personalidad, es diferente, el primer Chucky tenemos un Chucky con humor negro, es un tipo que es mal hablado, es un déspota, un vengativo, aquí no, aquí es un androide, o es un androide, un robot, aquí tenemos una máquina, un muñeco artificial, una máquina, una inteligencia artificial, por lo tanto no tiene humor negro, no tiene esos chascarrillos que tenía Chucky, no tiene en realidad una maldad, lo que hace en realidad, piensa que lo hace por bien, no lo hace por maldad, entonces, es diferente, es diferente, es un remake muy bueno, me gustó mucho, tiene muchas escenas muy fuertes, tiene mucha sangre, como, yo pienso que a las generaciones, nuevas, o por lo menos a la gente que va más al cine, a ver un divertimento, les puede gustar más este remake que el anterior, yo recomendaría ver las dos, y este es un remake muy bueno, y está a un nivel muy alto, yo considero, a mí me gusta más la primera, yo la consideraría, para mi punto de vista, superior, la primera película, y yo creo que la primera película, gusta más a los que realmente amamos el Terra, porque no porque tenga una película más sangre, y más muertes, tiene que ser mejor, la primera película tiene más elementos de terror, tiene ese misterio, esa dualidad, ese guiño, y a los italianos, al principio, cuando ves lo que ve el muñeco, el primer asesinato, tiene esos elementos de la magia negra, ese asesino que ha estado vivo, pero que ahora su alma está en un muñeco, esas expresiones, y esos sentimientos del asesino, trasladados al muñeco, todo el tramo final, me pareció espectacular, es más, una película más, para el apasionado al cine de terror, pero este remake, es genial, es muy bueno, y yo creo que, a mucha gente incluso, le puede gustar más que la original, así que haciendo un repaso, ligero, de las películas del muñeco diabólico, pues bueno, yo, es una saga que está muy bien, la verdad es que, me pongo a pensar, y quitando la tercera parte, y quizás la semilla de Chucky, y las demás, están geniales, la primera película, a mí es la que más me gustó de todas, me parece una película, un clásico de culto de los 80, la segunda parte, una segunda parte muy buena, para mí la mejor secuela que se hizo, ya con más humor negro, conociendo más al personaje de Chucky, una película también que está genial, la tercera parte, me pareció muy inferior, me pareció ya muy flojita, a mí en algunos tramos me aburrió, yo esa, la verdad es que la tercera parte, la descartaría, si bien no llega a ser una basura del todo, porque empieza bien, y se va desarrollando bien, hasta una parte de la película, en que la cosa empieza a caer, pero sí que se queda una película muy floja, y una película la verdad, que bastante prescindible, luego la novia de Chucky, es tú muy bien, siempre y cuando te la tomas con buen humor, es una película de humor, es una comedia, una comedia negra, te la tomas con humor, y está genial la novia de Chucky, la semilla de Chucky es mala, vendría a ser, pero a mí por ejemplo, entre que me pone la tercera, de Muñeco Diabólico, y la semilla de Chucky, casi que me quedo con la semilla de Chucky, porque a mí me divirtió, a mí también me divirtió, si bien es una película malilla, es muy inferior a la novia de Chucky, los chascarrillos que tiene, ya no son tan cómicos, o por lo menos a mí, no me hicieron tanta gracia, como los de la novia de Chucky, pero más o menos, a mí me divirtió, tiene mucho juego con el metacine, mucho juego de metacine y tal, no sé, no está mal, dentro de que es una película floja, y también prescindible, si la queréis saltar, luego a la maldición de Chucky, me sorprendió mucho, volvemos a lo de la primera, volvemos a la seriedad, volvemos a una ambientación, la noche de tormenta en la casa, a mí me encantó, Cult of Chucky también me gustó muchísimo, me gustó un poco más la maldición de Chucky, pero Cult of Chucky también me gustó mucho, juegan mucho como en la primera y la segunda parte, ya volvemos, esta sería más como en la segunda parte, con más toques de humor, viendo un poco más al personaje de Chucky, que en la primera, que os saquen la maldición de Chucky, perdón, y está también genial, también tienen muertes muy sangrientas, tanto una como una otra, y están genial en las dos, y luego el remake, me pareció un remake excelente, es un reboot, más que un remake, tiene como la misma historia, pero cambiando, lo que es el contexto de, es el mismo contexto, pero cambiando las formas de la historia, me pareció genial, es un Chucky que quizás no tiene la misma personalidad, que la anterior, pero bueno, tiene, la película es muy divertida, mucho humor negro, muchas muertes, mucha sangre, es la más sangrienta de todas, aquí tenemos una auténtica carnicería, en esta película, y la verdad que está genial, como digo, mucha gente preferirá el remake, sobre todo chavalillos jóvenes, que van al cine a divertirse, si eres amante del terror, yo creo que la original, pues, está mejor, es una película más de terror, es un clásico de culto, de los ochenta, así que nada, este ha sido el vídeo, y luego, quitando, resumiendo, quitando la tercera, y la semilla de Chucky, las demás, altamente recomendables todas, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, la semana que viene comentar otra película, que seáis todos muy felices, y hasta siempre.